Música En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que busca implementar escuelas para padres y madres con el fin de garantizar una mejor educación y calidad de vida para los niños en Colombia. Esta iniciativa va para segundo debate, con el fin de implementar escuelas para padres y madres de familia de las instituciones educativas públicas y privadas en los procesos formativos académicos. Este proyecto de ley ya ha tenido su primer debate, ya ha sido aprobado y de esa manera tengamos una oportunidad de esperanza para todos los colombianos, para la familia y los niños, porque la escuela para padres y madres, al ser de manera obligatoria para instituciones educativas, tanto privadas como públicas, genera obviamente otra la integración del Estado, la familia y el ente educativo en la formación de los niños. Uno de los objetivos de este proyecto de ley es unir la familia como núcleo fundamental de la sociedad y el primer responsable de la educación de los hijos son los padres, razón por la cual es indispensable ofrecer espacios de formación y crecimiento a los padres y madres de familia. El objeto primordial es instaurar las escuelas de padres y madres en las instituciones educativas públicas y privadas donde sea obligatorio, tres asistencias mínimo al año, si no hay asistencia habrá unas sanciones pedagógicas que las instituciones son las que dan las pautas según su manual de convivencia. La iniciativa legislativa buscará que las escuelas de padres y madres sean un espacio de formación y reflexión, especialmente preventivo que contribuya a la modificación de conductas para educar con eficiencia a los niños y a las niñas del país.